¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este podcast, pero es un podcast un poquito de la legalidad. Es decir, se habla mucho del tema de la jubilación a los 60 años para conductores y conductoras profesionales. Ahora bien, digamos que lo que es la jubilación a los 60 años sería un poco el eslogan, pero la intención o lo que se pretende es que se apliquen una serie de coeficientes reductores que por el tipo de trabajo que tenemos, digamos que están más que reconocidos en Europa y son más que merecidos. Pero, para ello, mejor vamos a escucharlo en lo que sería su legalidad en el Real Decreto 1698-2011, donde se habla del procedimiento general de la aplicación de los coeficientes reductores. Vamos a escucharlo. Todo lo que tienes que saber sobre el Real Decreto 1698-2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general, para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social. El artículo 161 bis 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de jubilación en el régimen general de la seguridad social podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, en aquellos grupos o actividades profesionales, en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente venosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión, o trabajo, el mínimo de actividad que se establezca. Dicho procedimiento exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, en la que se tendrá en cuenta a estos efectos la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral, que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad. Además, el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá, cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización, para garantizar el equilibrio financiero. Por tal motivo, podrán aplicarse diferentes coeficientes reductores de la edad y recargos variables en la cotización, en función de las condiciones de trabajo en cada actividad. En consecuencia, la ley se decanta por un procedimiento reglado y, asimismo, la implantación de nuevos coeficientes tendrá carácter sustitutivo, pues ante todo, primará la salud de los trabajadores, imponiendo una modificación de las condiciones en que ejecutan su trabajo. Finalmente, el artículo 26.4 de la ley 20.2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, también dispone que, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa, o penosa de la actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, los trabajadores autónomos afectados, que reúnan las condiciones establecidas, para causar derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos supuestos y colectivos, para los que esté establecido dicho derecho, respecto de los trabajadores por cuenta ajena. Por todo ello, cuando de los estudios llevados a cabo en un colectivo, o sector laboral, se desprenda que, o bien existen excepcionales índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad, o insalubridad, y, asimismo, acusen elevados índices de morbilidad, o mortalidad, en el desarrollo de su actividad, o bien que los requerimientos psicofísicos que se exigen, para el ingreso en el colectivo y el desarrollo de la actividad, no pueden hacerse, a partir de unas determinadas edades, aún en el supuesto en que el desarrollo de la misma, no lleve consigo un incremento del índice de siniestralidad, se entenderán cumplidos los requerimientos exigidos en la legislación, respectivamente, para la reducción de la edad de acceso a la jubilación, como consecuencia de la realización de trabajos, considerados de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, o insalubre, o para la anticipación de la edad, como consecuencia de actividades en las escalas, categorías, o especialidades correspondientes, inviables a cierta edad. El procedimiento general que se implanta, facilita que los trabajadores se beneficien, en primer lugar, de una mejora de sus condiciones de trabajo y, en último término, si ello no es posible, de una rebaja de su edad de jubilación, con el beneficio añadido de la consideración como cotizado, del tiempo que corresponda de reducción de la edad. En varios países de la Unión Europea, también se contempla la posibilidad de la jubilación anticipada, para poder obtener la reducción de la edad necesaria, para causar la pensión. Este procedimiento se aplicará, en todo caso, a nuevos colectivos, sectores, o actividades, en las escalas, categorías, o especialidades correspondientes, que actualmente no tienen reducción de la edad de jubilación, pero no afectará a los trabajadores que ya la tengan, tales como mineros, personal de vuelo, bomberos, etc., si bien estos colectivos, también podrán solicitar la modificación de sus coeficientes reductores, a través del procedimiento general, establecido en el Real Decreto. Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación. Lo dispuesto en este Real Decreto, se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, incluidos en cualquiera de los regímenes, que integran el sistema de la seguridad social, que acrediten estar trabajando, o haber trabajado en los sectores, o actividades, en las escalas, categorías, o especialidades correspondientes, que se aprueben en la correspondiente norma específica, y en las escalas, categorías, o especialidades que resulten afectadas, con sujeción al procedimiento general. Quedan excluidos de lo dispuesto en este Real Decreto, aquellos trabajadores encuadrados en una actividad, que ya tenga reconocida en otra norma, la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación o, en su caso, anticipación de la misma, sin perjuicio de lo indicado, en la disposición adicional primera. Artículo 2. Supuestos en los que procede el establecimiento de los coeficientes reductores, o la anticipación de la edad de acceso a la jubilación. El establecimiento de coeficientes reductores o, en su caso, la anticipación de la edad para acceder a la jubilación anticipada, se llevará a cabo, en los términos y condiciones, con respecto a actividades que necesariamente, han de hallarse comprendidas en cualquiera de las siguientes. Actividades laborales en las escalas, categorías, o especialidades, cuyo ejercicio implique el sometimiento a un excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad, o toxicidad y en las que se hayan comprobado, unos elevados índices de morbilidad, o mortalidad, o la incidencia de enfermedades profesionales. Además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente, derivada de enfermedad, en los términos indicados en el artículo 115.2, letra E, de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media. Actividades laborales en las escalas, categorías, o especialidades, cuya realización, en función de los requerimientos físicos, o psíquicos, exigidos para su desempeño, resulten de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad, a partir de una determinada edad, conformado por el índice de accidentes de trabajo y, o el índice de enfermedades profesionales. Además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente, derivada de enfermedad, en los términos indicados en el artículo 111.2, letra E, de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media. Artículo 3. Reducción de la edad de jubilación. En relación con las actividades laborales en las escalas, categorías, o especialidades que se indican en el párrafo A, del artículo anterior, la edad ordinaria exigida en cada caso, para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un periodo, equivalente al que resulte de aplicar, al tiempo efectivamente trabajado, el coeficiente reductor que se indique para la escala, categoría, o especialidad de cada sector, o actividad laboral, que se especifique en la norma correspondiente. A tal efecto, será requisito indispensable que quede acreditado, que los interesados, han realizado un tiempo de trabajo efectivo, en las actividades en las escalas, categorías, o especialidades, que den ocasión, a la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores, equivalente al periodo mínimo de cotización, exigido para acceder a la pensión de jubilación, sin que, a estos efectos, en ningún caso, este periodo exigible pueda ser superior a 15 años. La aplicación de la reducción, o la anticipación de la edad de jubilación, en ningún caso dará ocasión, a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación, con una edad inferior a los 52 años. La acreditación del tiempo de trabajo efectivo, en las correspondientes actividades en las escalas, categorías, o especialidades, se deducirá de la información obrante, en las bases de datos corporativas del sistema, a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social. Artículo 4. Cómputo del tiempo trabajado. Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación del coeficiente, o de la anticipación de edad, establecidas en el artículo anterior, se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes. A. Las que hayan sido causadas por incapacidad temporal, derivada de enfermedad común, o profesional, o de accidente, sea o no de trabajo. B. Las que tengan por motivo, la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento de menores, riesgo durante el embarazo, o riesgo durante la lactancia natural. C. Los permisos y licencias retribuidos, disfrutados, en virtud de las correspondientes disposiciones normativas o convencionales. Artículo 5. Consideración como cotizado del tiempo de reducción. El período de tiempo en que resulte efectivamente reducida la edad de jubilación del trabajador, se computará como cotizado, para determinar el porcentaje aplicable, a la correspondiente base reguladora, para calcular el importe de la pensión de jubilación. Artículo 6. Efectos del coeficiente reductor y de la anticipación de la edad. 1. Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren realizando simultáneamente alguna de las referidas actividades en las escalas, categorías, o especialidades, y otra, u otras que den lugar a la inclusión en otro régimen de seguridad social, los efectos de los coeficientes reductores, se aplicarán, para el reconocimiento de otra pensión de jubilación, correspondiente a una actividad no bonificada en este segundo régimen, exclusivamente en lo que se refiere a la reducción de edad. 2. Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes, habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación, cesen en su actividad venosa, tóxica, peligrosa, o insalubre, pero permanezcan en alta, por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la seguridad social, en el que por razón de ésta, queden encuadrados. Artículo 7. Acceso a la jubilación anticipada. A los trabajadores que, por haber tenido la condición de mutualista, en cualquier mutualidad de trabajadores por cuenta ajena, en el día 1 de enero de 1967, o en otra fecha anterior, tengan derecho, a causar la pensión de jubilación, a partir de los 60 años, les serán de aplicación los coeficientes establecidos en la norma que se apruebe, a los efectos de determinar el coeficiente reductor, de la cuantía de la pensión de jubilación, que corresponda en cada caso, y se tendrá en cuenta, a todos los demás efectos, la edad real del trabajador. Las referencias contenidas al 1 de enero de 1967, así como a la edad de los 60 años, se entenderán realizadas, a la fecha y a la edad que se determinen en sus respectivas normas reguladoras, respecto de los regímenes, o colectivos que contemplen otra fecha, o edad distinta, en orden a la posibilidad de anticipar la edad de jubilación. Igual regla será de aplicación, a los trabajadores que se acojan a la jubilación parcial, o se jubilen anticipadamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161 bis 2, de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 8. Cotización adicional. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 45ª de la Ley General de la Seguridad Social, y con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación de los beneficios establecidos en este Real Decreto, llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social, a efectuar en relación con el colectivo, sector, o actividad, que se delimiten en la norma correspondiente, en los términos y condiciones que, asimismo, se establezcan. Dicho incremento, consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional, sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa, como del trabajador, o sobre la base de cotización única, en su caso. Artículo 9. Modificación de los coeficientes reductores o de la edad mínima de acceso. Cuando en un determinado colectivo, sector, o actividad profesional, como consecuencia de los avances científicos, de la aplicación de nuevas tecnologías, o por cualquier otro motivo, desaparezcan las causas, o disminuyen los efectos, en las condiciones de trabajo, que dieron lugar a la aprobación y aplicación de los coeficientes reductores, o a la anticipación de la edad de jubilación, podrán minorarse o eliminarse tales coeficientes, o modificarse la edad mínima establecida anteriormente. Con sujeción al procedimiento general previsto en el capítulo 3 y tras las comprobaciones y estudios pertinentes, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración. En todo caso, la modificación o eliminación de los coeficientes o del límite de edad, no afectará a la situación de los trabajadores que, con anterioridad a la modificación, hubiesen desarrollado su actividad y por los períodos de ejercicio de aquella. Dicho procedimiento, también será aplicable cuando, debido a la aplicación de determinadas tecnologías, o por cualquier otro motivo, aparezcan circunstancias, que produzcan efectos negativos, en las condiciones de trabajo, que dieron lugar a la aprobación y aplicación de los coeficientes reductores, o a la anticipación de la edad de jubilación, en cuyo caso, podrán incrementarse tales coeficientes, o modificarse la edad mínima, establecida anteriormente. Artículo 10. Iniciación del procedimiento. El procedimiento general, en orden al establecimiento de coeficientes reductores, para rebajar la edad de jubilación, o al establecimiento de una edad mínima de acceso a la pensión, en los supuestos a que se refiere este real decreto, podrá iniciarse de oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a iniciativa propia, o como consecuencia de petición razonada, no vinculante de las entidades gestoras o colaboradoras, de la Secretaría de Estado de Empleo, una vez que ésta, haya oído a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o de petición, bien de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o bien del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, mediante petición razonada, no vinculante y en relación con alguna de las actividades en las escalas, categorías o especialidades a que se refiere el artículo 2. A instancia de los trabajadores por cuenta propia, a través de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y de las organizaciones sindicales más representativas, a nivel estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 20-2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Las empresas o los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, considerados individualmente, no estarán legitimados para instar el inicio de las actuaciones. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y se presentarán, conforme a lo establecido en el artículo 33.4 de la Ley 30-1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 6.1 de la Ley 11-2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Artículo 11. Procedimiento previo. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comunicará a la Secretaría de Estado de Empleo las peticiones o solicitudes a que se refiere el artículo anterior, a fin de que por ésta se lleven a cabo las actuaciones previstas en los apartados siguientes. La Secretaría de Estado de Empleo, en colaboración con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la participación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las funciones atribuidas a uno y otra, respectivamente, en los artículos 8 y 13 de la Ley 31-1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En función de las respectivas competencias llevará a cabo un estudio preceptivo, en el que se analizarán las características indicadas en el artículo 2, pronunciándose expresamente sobre cada uno de los siguientes extremos. Siniestralidad en el sector, distinguiendo entre índice de accidentes de trabajo e índice de enfermedades profesionales. Morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo y la incapacidad permanente, derivada de enfermedad en los términos indicados en el artículo 115.2, letra E, de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media. Condiciones de trabajo en las que se tendrá en cuenta a estos efectos la peligrosidad, insalubridad y toxicidad, la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción. Relación con la edad del trabajador y el tiempo de exposición al riesgo. Requerimientos físicos y o psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad. Edad aproximada a partir de la cual no es aconsejable el ingreso en el sector o colectivo, o desde la que no puede razonablemente desarrollarse la actividad. Dicho estudio contendrá asimismo las posibilidades de modificación de las condiciones de trabajo en el sector o actividad, en base al informe emitido al efecto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De igual modo, se tendrá en cuenta también la variable de género. La Secretaría de Estado de Empleo podrá solicitar la emisión de otros informes o estudios complementarios, tanto a los organismos indicados, como a otras administraciones públicas, cuando lo considere conveniente, antes de formalizar su propuesta definitiva. La Secretaría de Estado de Empleo asimismo pondrá en conocimiento de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal y de quienes hayan instado la iniciación del procedimiento, los resultados de todos los estudios e informes llevados a cabo, a fin de que formulen cuantas alegaciones estimen precisas o aporten cuantos informes técnicos consideren de interés antes de formalizar su propuesta definitiva. A tal efecto, dicho centro directivo facilitará a las organizaciones sindicales y empresariales anteriormente citadas y a quienes hayan instado la iniciación del procedimiento, los datos que hayan dado soporte técnico para la realización de dichos estudios e informes. En base a los estudios e informes realizados y a las conclusiones que se deduzcan de los mismos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social podrá iniciar los trámites siguiendo al efecto, lo previsto en el artículo 24 de la ley 50 barra 1997 de 27 de noviembre del gobierno para que mediante real decreto dictado a propuesta del ministro de trabajo e inmigración, la edad mínima exigida en cada caso pueda ser rebajada en un determinado sector o actividad con indicación de las escalas, categorías o especialidades que resulten afectadas. Disposición adicional primera, modificación de los coeficientes reductores o de la edad mínima de los colectivos no incluidos en el real decreto. No obstante, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1, los colectivos a que se refiere el mismo, podrán solicitar la modificación de los coeficientes reductores o de la edad mínima establecidos en su normativa específica, a través del procedimiento general y con los requisitos previstos en este real decreto. En todo caso, la modificación de los coeficientes reductores o del límite de edad llevará consigo el establecimiento de recargos en la cotización en proporción a la mencionada modificación. Asimismo, en los supuestos en que se produzcan modificaciones en los procesos productivos que alteren de forma sustancial las condiciones de trabajo en una determinada actividad o sector en la escala, categoría o especialidad correspondiente respecto de los cuales se hayan establecido coeficientes reductores o anticipación de la edad de jubilación, los mismos podrán ser objeto de la correspondiente modificación, respetando en todo caso la situación de los trabajadores que hubiesen desarrollado la actividad concreta con anterioridad a la fecha en que surta efectos la mencionada modificación. A tal efecto, por los órganos citados en el artículo 1 y de forma periódica, se llevarán cabo los estudios necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. Disposición adicional segunda, aprobaciones previas. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 12.1 se proceda a la elaboración de un real decreto para la reducción o anticipación de la edad de jubilación que afecte a trabajadores de la administración general del estado, dicha norma deberá contar con la autorización previa y expresa del ministerio de economía y hacienda. De igual modo, si el correspondiente real decreto afectase a la organización administrativa o al régimen de personal de la administración general del estado, será necesaria la aprobación previa del departamento ministerial que tenga atribuidas tales competencias. La información es la revolución hacia un futuro mejor. Vamos a conseguir la unión sectorial por un transporte digno. No dejes la lucha para otros, lucha tú también por tus derechos. Si quieres apoyar la causa, únete a Sinacoas. Tus derechos, tu sindicato. Ánimo compañeros y nunca perder la esperanza para un futuro mejor en el transporte. gracias por su atención. Bueno amigos, pues yo ya lo tengo clarísimo, yo me he enterado, vamos, ahora tú me preguntas a mí sobre cualquier cuestión de la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada y te resuelvo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, estoy para parar el camión y salir corriendo. Me cago en 10. ¡Qué chapa! Por Dios. A ver, madre mía. Yo entiendo, de verdad, chicos, yo entiendo que claro, estos no son los podcasts habituales que hacemos con historias que nos cuentan compañeros y tal, pero también es bueno, aunque sea un poco tedioso y más espeso, es bueno conocer la legalidad que nos ampara, la legalidad que nos envuelve de nuestro día a día y bueno, y de qué manera pues podemos encajar o no dentro de ese marco que puede resultarnos beneficioso. Dicho esto, pues dar las gracias a mi amigo Simón que, bueno, que por gentileza de Sinacoas pues me envía estos audios que, bueno, creo que está bastante bien también tener un rincón para hacer este tipo de consultas cuando sea necesario. ¿Dónde van a estar alojados estos estos audios? ¿Vale? Estos audios van a estar alojados en dos listas de reproducción de aquí, del canal de Toni Cornilla. una lista va a ser canal elegido para el podcast y la otra y la otra va a ser el canal de abogados y péritos donde está donde vamos guardando ahí esas cositas de temas de legalidad pues también porque un mismo vídeo puede estar en varias listas de reproducción ¿Vale? y creo que es bueno que este por ejemplo esté en dos listas dicho esto pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao